Te pienso todo el tiempo y todas las horas Quiero que tú seas mi señora Sabes que te amo y es de cora Pero la distancia es controlada Yo te pienso todos los días Si tú no estás no hay melodías Hay un tornado si tú no eres mía Mujer Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tienes mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal Muy mal Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me pone mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal Muy mal Pa' que carajo el patec si no tengo un segundo contigo Yo no sé pa' que Pa' que carajo el dinero si no estás conmigo no tiene sentido Y yo estoy frío pensándote Así andé en Lambo por ti voy a pie Tomarte la mano e ir besándote Sentirme y ver tus ojos que endulza mi café Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Que no se cura con nada Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal Muy mal El filito y yo hicimos un trío Fumo pa' olvidarte y mal me acuerdo en lo mío Ese culito está bendito Pero no olvido mover tus ojitos Los que brillan mirándome en la madrugada Los que me dieron la luz en la oscuridad Es que solo tú tienes baby esa cualidad No existe hierba como tú que me ponga a volar Pero todo es algo imaginario si no estás Tengo el corazón partido La sonrisa es un disfraz Me tiene psicótico como el guasón Un poco problema sin solución Se me fue la musa pa'l billboard Baby yo no puedo olvidarme de ti Te lo juro que me tiene mal Ando buscándote por todos los lados Y no te he podido encontrar Tiene una mirada que no puedo olvidar Uno dulce besos que es difícil no amar Te lo juro me tiene mal Muy 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 mal Dímelo Jara Desde el bar en Tioquia Jara Anyroad You are Unto el bendito Hecho en la Anderjean Siempre plays Cristoman Cristoman Aparo Aparo Gracias por ver el video.